Urgente, Daniel Quintero renunciaría de la Alcaldía este fin de semana. IFMNoticias.com conoció por fuente confidencial que el alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, renunciaría a su cargo este fin de semana para abadir presuntamente la posible suspensión por segunda vez que le espera por cuenta de la investigación que adelanta la Procuraduría General de la Nación por haber insultado al concejal Sebastián López. Quintero renuncia este fin de semana a la alcaldía. Me dicen que ya entregó hasta Terna para su reemplazo. Reveló la fuente confidencial, aunque aclaró que no hay nada confirmado por el momento. Ante un run que toma fuerza en la capital de Antioquia, este medio se comunicó con el equipo de prensa de la Administración Distrital y respondieron que iban a consultar explicando que hasta ahora no hay pronunciamiento sobre el tema. Al cierre de este informe, todavía no había respuesta. Vale recordar que IFMNoticias.com había publicado una investigación dividida en dos partes el pasado 10 de septiembre, en donde reveló que Quintero Calle estaba pensando renunciar a su cargo antes de terminar su periodo para salir huyendo del país y escapar de las posibles sanciones y fallos que pueden resultar de las diferentes investigaciones que cursan en su contra en diferentes organismos judiciales y a control. De esta manera se acerca al parecer el fin de uno de los mandatarios más polémicos cuestionados y de baja favorabilidad que haya habido en la historia de la ciudad de Medellín. Sobre si Quintero Calle huya del país una vez renuncie de manera oficial a su cargo, falta ver la decisión que adopte, pues lo probable es que se meta de lleno a la campaña de sus candidatos en la ciudad de Medellín y en Antioquia para defender sus intereses y tratar de seguir en el poder. Sobre la investigación que adelanta la Procuraduría, el Ministerio Público trata de determinar si el mandatario local cometió una falta disciplinaria al enfrentarse con amenazas e insultos a Sebastián López, concejal del Centro Democrático que, a su vez, es partido opositor a la administración actual.